El segundo trimestre ha sido positivo para las bolsas a nivel global, aunque las bolsas europeas han corregido parte de las fuertes ganancias del primer trimestre del año. Se han reducido las incertidumbres políticas en la Eurozona, la victoria de Macron en Francia con el 66% de los votos ha supuesto una mayor estabilidad al proyecto europeo para el futuro próximo. Por el contrario, en Estados Unidos, esta incertidumbre se ha visto incrementada por la dificultad del gobierno de Trump de poner en marcha los estímulos fiscales que ya habían descontado los mercados. Los datos macroeconómicos publicados continúan siendo positivos, reafirmando la reactivación del crecimiento mundial. Destacan en particular los datos de la Eurozona. El crecimiento de la región se mantuvo sólido en el primer trimestre creciendo un 0,50% trimestral. Adicionalmente, los indicadores adelantados ponen de manifiesto la aceleración en los próximos trimestres. En Estados Unidos, por su parte, los datos de actividad fueron mixtos. El PIB creció un 1,40% trimestral. Sin embargo, algunos indicadores adelantados como el consumo frenaron su mejora. Los bancos centrales han sido especialmente importantes en el comportamiento del mercado de capitales con mensajes de consolidación del crecimiento económico y reducción de estímulos. El Banco Central Europeo mantuvo los tipos pero ha cambiado su discurso. Considera que los riesgos políticos han disminuido, que el crecimiento se robustece y que las presiones inflacionistas son menores de lo esperado, aunque el riesgo de inflación queda descartado. Se espera que anuncien nuevas restricciones de compra de bonos para el año que viene. Por su parte, la Reserva Federal Americana aumentó los tipos en 25 puntos básicos hasta el rango de 1,125%. Anunció que, aunque no espera un crecimiento muy robusto, ha revisado a la baja las previsiones de inflación y seguirá subiendo los tipos, aunque lo hará más despacio de lo que esperaba. La gran novedad es que también ha anunciado que va a empezar a reducir paulatinamente su balance para finales de año. La rentabilidad del bono alemán a 10 años ha subido 14 puntos básicos en el trimestre, hasta el 0,47%, mientras que la rentabilidad del bono español para el mismo plazo ha descendido 13 puntos básicos gracias a la menor incertidumbre política de la eurozona y por los rumores sobre la mejoría de la calificación por parte de Standard & Poor's, Moody's y Fitch, resultando un descenso en la prima de riesgo española de 27 puntos básicos en este segundo trimestre hasta los 107 puntos básicos. Estos datos son muy positivos para España. Las bolsas han registrado avances a nivel global. El índice MSCI World consiguió subidas del 3,40% en el segundo trimestre del año, aunque el comportamiento en las distintas bolsas ha sido bastante distinto. Por el lado positivo destacan las bolsas emergentes con un más 6,30%, la bolsa de Japón con un más 5,90% y la bolsa americana con un más 2,60%, mientras que las bolsas europeas han experimentado caídas generalizadas. El índice Eurostoxx 50 se ha dejado un menos 1,70% en este último trimestre. Por su parte, el precio del barril de petróleo Brent ha caído un menos 9,30% en el trimestre y ya acumula una caída del menos 15,70% en lo que va de año, poniendo en manifiesto un problema en la producción. Finalmente, el mercado de divisas fue el primer termómetro del cambio de expectativas, resultando una apreciación del euro frente al dólar de un más 7,30% en el segundo trimestre. La falta de anuncios de estímulos fiscales en Estados Unidos, la moderación de la inflación y las expectativas de las subidas adicionales de los tipos de Estados Unidos han desencadenado en caídas en la cotización del dólar.